Ya en la Secretaría Electoral Nacional de aquí de la ciudad de Paraná, que está ubicada sobre calle Urquiza, se está trabajando en todo lo que tiene que ver con los preparativos y armado de las urnas. Ustedes van a poder visualizar, aquí al lado mío nada más, están las urnas. Estas urnas pertenecen al departamento Paraná. Las podrán ver ustedes como están ubicadas. Estas urnas, ya para el momento en el que una vez que el bolsín que va en el interior de cada urna sea colocado, entonces serán derivadas a cada uno de los establecimientos educativos. Claro que esto ya será hacia el fin de semana, pero ¿qué va a pasar a partir de mañana? A partir de mañana comienzan a salir las urnas que van con rumbo al interior de la provincia de Entre Ríos, de cara a las elecciones primarias, simultáneas y obligatorias que vamos a vivir el próximo domingo 14. Nosotros vamos a mostrarles también cómo aproximadamente 12 trabajadores que pertenecen aquí a la Secretaría Electoral están en estos momentos desarrollando el trabajo del armado del bolsín. Podrán observar ustedes todo lo que el bolsín contiene y nosotros vamos a empezar a detallarles y a contarles a ustedes que el bolsín tiene un padrón definitivo, el acta, el telegrama que deberán llenar las autoridades de mesa, un padrón auxiliar que generalmente es para la autoridad de mesa suplente, que ya tengamos en cuenta que en las mesas hay un titular y un suplente. Generalmente en las mesas están los dos presentes, pero en el caso en el que falta alguno de ellos, bueno, es allí cuando se hace cargo de la respectiva mesa. Observarán ustedes que trae el número de la mesa a la que corresponde, el número que va colocado sobre la urna, estas mismas urnas que les estábamos mostrando recién. También lo que recibe en este bolsín la autoridad de mesa es lo que tiene que ver con el padrón tabloide, de aquel padrón que tengan en cuenta ustedes que cuando llegamos al lugar, a la mesa de votación, nosotros vemos expuesto que está al lado del aula en el que nos toca votar. Bueno, ese también viene incluido en este bolsín. Por otra parte están los certificados para cada una de las autoridades de mesa, las boletas oficializadas que son fundamentales, por supuesto, para cada sufragio, los útiles, útiles escolares que son biromes, también para anotar una regla, un señalador, esto es parte de lo que también recibe la autoridad de mesa. Y por otra parte también es importante saber que cuenta cada uno de estos bolsines con un precinto color verde. Ese precinto color verde es el que se debe colocar en este bolsín que recibe la autoridad de mesa y se coloca una vez que se cierra la mesa con toda la información pertinente en su interior. A partir de allí, entonces, es que lo retira el correo de la institución educativa y es luego como se realiza el conteo. Observen ustedes que este es un trabajo que se hace totalmente manual, donde los trabajadores aquí controlan que en el bolsín esté absolutamente toda la información que necesita la autoridad de mesa y todo esto que nosotros le hemos estado detallando. En estos momentos están trabajando los bolsines de San Salvador, Rodolfo. Un dato que también te aportamos porque es lo que están armando ahora mismo. Ya se estima que hacia el interior de la provincia, todos los bolsines con sus respectivas urnas estarán partiendo a partir del día de mañana. Y todavía queda pendiente el armado de todas las urnas que pertenecen a la ciudad de Paraná, que son 894 mesas. Esos son los bolsines que todavía quedan pendientes, pero bueno, Paraná siempre se deja para lo último, según nos mencionaban los trabajadores. Y esto tiene que ver con que, por supuesto, es el último lugar en donde se completan las urnas para ser trasladadas a cada una de las instituciones educativas. Gracias. 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 Gracias.